Este que ven aquí es uno de los depredadores más temidos del mar pero a su vez es fastidiado por esto que parece un bigote Se trata nada más y nada menos que una rémora un tipo de pez que se adhiere a la piel de los otros animales de gran tamaño y se alimenta de las migajas que este deja En la vida debes ser cauteloso y librarte de las personas que se adhieren a ti por beneficio Así que sea un tiburón, nunca una rémora